... Eso es un himno de mucha admiración Ay, dilo, dilo Está lindo porque la cocina esto, la previa en directo Estamos Muy bien, gloria y honor Vaya, palabras Y es la verdad que un himno relacionado obviamente con elevar la bandera de Colombia Y que cala en lo más profundo Y ahí quiero la reflexión que lo ha compartido emocionándose, por supuesto El sargento mayor Luis Armando Obando Bueno, hombre, este himno del glorioso Ejército Nacional de Colombia, como les decía, le coloca a uno los vellos de punta Lo pone a respirar profundo y recordar todo lo que uno vivió durante su carrera militar Desde el primer día que uno ingresa al Ejército Nacional Lo primero que le enseña a uno es a marchar Y los himnos y oraciones que uno recita en todas las formaciones Pero también le enseña mucho lo que es la parte de derechos humanos Eso se lo enseñan una y otra vez Y que es importante cuando dices derechos humanos Porque yo tengo que hacer algunas aclaraciones, claro Porque uno en Argentina, a lo mejor, sobre todo en otro tiempo, ¿no? Y aún permanecen algunas cositas Cuando dice derechos humanos, más o menos cuando dice parque de la memoria Y dice, ay, qué interesante ¿Será que es memoria completa? ¿Será que son derechos humanos para todos? Porque a veces esa palabra Desgraciadamente ese término Es apropiado Como si la FARC o el ELN dijeran Los derechos humanos son los nuestros O sea, nosotros secuestramos, ponemos bombas Pero nosotros vamos a reivindicar derechos humanos O prácticamente como reivindicar un partido de izquierda Y no la verdad completa, la memoria y todo eso Es una cuestión que se ha malgastado Distorsionado, difamado Entonces, claro, los derechos humanos Nada más sagrado Si esa llamita constituye realmente Una vocación Por la defensa de lo más sagrado De la humanidad, de la justicia Del orden, del bien Ahora, si se va para el otro lado Porque hay que tener cuidado con los términos hoy en día Va cambiando todo y entonces lo que parece bueno termina siendo malo Por lo que realmente transmite que se aleja de la esencia De lo que tiene que ser Bueno, vaya esta aclaración Pero quiero que hablemos de algo importantísimo Que yo decía al comienzo Luis Armando Que es ¿Qué podemos hacer? Tú estás trabajando desde siempre Pero, ¿qué podemos hacer para tener instituciones organizadas, fuertes y unidas? Vale decir ¿Qué podemos hacer? Y ahí hay como base la creación de un comité departamental En donde veteranos Veteranos, reserva militar unida Pueda lograr con fortaleza un cambio Más en estos días en los cuales lo vimos A través de la marcha antipetro Que fue multitudinaria en Cali Perfectamente organizada Pero por toda Colombia Que el pueblo reclama cambios Cambios urgentes Y aplaude y ovaciona En los momentos Que se manifiestan O que se acercan A la reserva militar A las fuerzas públicas Estamos con ustedes Y no son dos, tres, cuatro Son miles Miles y miles Entonces, esto está mostrando un cambio Y esto yo te lo decía Tenemos que capitalizar esto también ¿Cómo lo capitalizamos? Tengamos funcionarios o políticos Que valga la pena Y que apoyen al pueblo con sus principios y virtudes Y no lo que acontece ahora Desde el desgobierno Entonces, a ver Cuéntame de esta iniciativa de creación del comité Y bueno, y un detalle De cómo está todo promovido Para que nuestra audiencia se entere Y valoramos esta necesaria fortaleza Y unidad militar Para el cambio aquí en Colombia Sí, mire La política es el arte de servir Esa es la política Debería ser El arte de servir Sí, sí, amigo Para ser un buen político Tiene que tener eso Tener como convicción El arte de servir Y tiene que ser una persona Con vocación de servicio Amor por el prójimo Y con temor a Dios Si no es así Si esa persona no tiene esos principios Claro, va a llegar al Congreso A la Cámara Cualquier corporación Únicamente a buscar beneficios personales Y familiares Y no le va a importar nada El pueblo que lo elige Y eso es lo que está pasando En nuestro país Por eso nosotros como reserva Y como veteranos Y reservistas de la fuerza pública Muchos dirán Pero ¿por qué veterano? Ese man no se ve que es veterano La ley del veterano Nos otorga este nombre Veterano Por eso la ley 1979 Es la que declara Como veteranos de la fuerza pública Aquellos que estuvieron más de 20 años En el servicio activo Militares y policía Los soldados con discapacidad Que fueron heridos en combate El padre que perdió a su hijo En esta guerra La viuda Esos hacen parte De esta ley del veterano Y por eso nos llaman Veteranos de la fuerza pública Nosotros estamos trabajando Teniendo como fundamento legal La ley 43 Del 12 de diciembre de 1984 Y la ley que les acabo de nombrar La 1979 Ley del veterano Del 25 de julio de 2019 Que fue aprobada En el gobierno Duque Entonces con esto Nosotros estamos trabajando En la creación De organizaciones Gremiales De primer grado Que son las asociaciones Una asociación Está conformada Por 30 personas Mínimo Por 30 personas Y se inscriben Ante el ministerio del trabajo Para obtener Su personería jurídica Ahora bien Vienen las organizaciones De segundo grado Que son las federaciones Una federación Está organizada Por 15 organizaciones De primer grado Es decir Por 15 asociaciones Eso es una confederación Una federación Perdón Y el tercero Y el tercero Que es las organizaciones De tercer grado Que son las confederaciones Una confederación Está organizada Por 35 organizaciones De primer grado O de segundo grado Es decir Asociaciones O federaciones En este momento En Colombia Tenemos 173 organizaciones De primer grado Asociaciones Y tenemos Cuatro organizaciones De segundo grado Es decir Cuatro federaciones Y tenemos Dos confederaciones Una que es la confederación De agentes Y patrulleros De la policía Y la otra Que se llama Confecore Que su último presidente Fue Nelson Romero Velasquez Velasco Sargento primero Del ejército Abogado Él fue el último Presidente De Confecore A Nelson Romero Un abrazo grande Y lo felicitamos Querido amigo Te agradezco mucho Tus gestiones De siempre Bueno Y entonces En este momento Pues se está haciendo Una evaluación De Confecore Fortaleciéndola Ingresándole Ingresándole Más Asociaciones Para que esta Organización De tercer grado Nos represente Nos represente En las mesas De concertación Que se hace Todos los años Para el incremento salarial Del pueblo colombiano En este momento Nosotros los integrantes De la fuerza pública De las fuerzas militares Y policía nacional No tenemos representación En esas mesas De concertación Entonces tenemos Que llegar A tener voz Y voto Porque en este momento Es lo que digan Esas organizaciones Y no creo Que esas organizaciones Sean muy afectas A nuestra fuerza pública Pero bueno Esto se trata De organizar Luego Empezamos a trabajar Teniendo como fundamento Legal la ley 1979 La ley del veterano Aquí en el Valle del Cauca Se aprobó La ordenanza 571 Del 10 de noviembre De 2021 Y teniendo como fundamento La ley del veterano La ordenanza 571 Que fue aprobada Por unanimidad Por la honorable Asamblea Del departamento Del Valle del Cauca Entonces empezamos A crear Los acuerdos Municipales Esos acuerdos Municipales Traen unos beneficios Para nuestro veterano Esos municipios Como empleabilidad Educación Y vivienda En este momento Han sido aprobados Los acuerdos Municipales Del municipio De Zarzal El municipio De Caicedonia Ginebra Obando Llega a ese municipio Mi apellido Ese apellido Dice mucho Qué bonito Entonces En esos cuatro municipios Han sido aprobados Estos acuerdos Municipales Y donde los Alcaldes Los señores Alcaldes Están trabajando De acuerdo A esos A ese documento Que fue aprobado Por los consejos Municipales Eso trae unos beneficios Muy importantes Le hablo de esos tres Porque para mí Son lo más importante Que este veterano El salario No le alcanza En el caso De nuestros soldados Profesionales Nuestra policía El salario No les alcanza Para darle estudio Universitario A sus hijos Entonces Qué bueno Que por medio De estos acuerdos Puedan tener una beca Por el municipio Por el departamento Y sus hijos Puedan seguir Una carrera profesional Y tenemos Muchas víctimas Del conflicto armado Soldados Amputados Miembros inferiores Los dos miembros Inferiores Y que no tienen Una vivienda propia Y con el poquito Salario Que ganan Que no llega A los tres millones De pesos Les toca pagar Arriendo Y les toca pagar El estudio Para sus hijos Entonces Qué bueno Que estos señores Alcaldes En sus planes De vivienda Hombre Tengan en cuenta A cuatro o cinco Vítimas Del conflicto armado Para otorgarles Una casita propia Para que ellos Puedan vivir dignamente Y también El empleo Somos gente Jóvenes Mire Yo No les voy a decir Cuántos años tengo Pero sí les voy a decir Nací el 2 de febrero De 1962 Entonces Ya ahí ustedes Se dan cuenta Cuántos años tengo Porque yo recuerdo Que cumplí 45 años Y ahí en adelante No me acuerdo más Eso está bueno Eso está bueno Vamos a tomarlo Pero qué importante Por eso es tan importante La creación De este comité Que organiza Las acciones También Unifica Entonces Es mucho más Inteligente Y fácil Todo eso Poder canalizarlo Por aquí Que uno Individualmente Definitivamente Por eso es tan importante La creación De este comité Y que quienes nos están Escuchando Porque tú me decías Algo también muy importante Que es Que se necesita Obviamente una asociación Una unidad Y entonces Que se vayan sumando Obviamente Para que luego Se puede hacer Entre comillas Presión A los candidatos A los políticos Para que Definitivamente Muevan lo que hay que mover Acciones Defender nuestros derechos Defender nuestros derechos Es que nosotros Le estamos pidiendo más De lo que no nos merecemos Sí señor A los colombianos Nosotros le estamos pidiendo Es que respeten Nuestros derechos Adquiridos Eso es lo que nosotros Estamos pidiendo Bueno Estamos en contacto Por AM830 Radio del Pueblo Desde Cali, Colombia Transmitiendo para Argentina En vivo y en directo Y cuando Sebastián Subirana Operación técnica Puesta en el aire Lo disponga Vamos a compartir Nosotros Una marcha militar Adiós Al séptimo de línea Versión colombiana Así que ya Al centro de la escena La banda militar En el homenaje Reconocimiento especial A los héroes de Colombia Al gran glorioso Ejército de Colombia En su referente En vivo y en directo Sargento Mayor Luis Armando Obando Desde Cali en directo Aquí estamos Desde Colombia Para toda la Argentina Y un poquito más Sebastián Cuando tú dispongas Todo listo Ahí vamos Amigos queridos Gracias 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 Gracias